Porque pasa esto, miren, nosotros a veces no le tenemos miedo a una tarántula, sino que tenemos problemas familiares. Y eso se lo decimos a toda la iglesia, ay hermano, ahora es por mí que me está llevando él. Y empieza uno a decirle cosas, y llama a todo el mundo a la iglesia y le dice lo mismo. O si no, uno tiene enfermedades. ¿Y sabe lo que dice? Ay, hermano, me encontraron una enfermedad que le encuentran solamente al 2% de la gente, y que es dichoso. Y empiezan a llamar a todo el mundo y a decirle, estoy enfermo, hermano, no es por mí que estoy enfermo. Y el diente no se la pasan diciendo, estoy enfermo. ¿Y qué pasa con el cerebro? ¿En qué está? ¿En castigo o recompensa? Castigo. A veces tenemos pecados ocultos, comidas, bebidas, o drogas, o fármacos que usamos, que nos produce sustancia de castigo, y nos castigamos 24 horas o más. ¿Y qué pasa con nosotros? Que cuando la mujer que tenía 12 años, desangrado, oyó hablar de Jesús, dijo, si tan solo tocara su manto, yo voy a acabar con este castigo de 12 años. ¿Entendió esto? Cuando tengo un problema, y ya yo conozco que hay una solución, ya yo no lo comento, ya yo resuelvo ir a Jesús. Decirle, Señor, me encontraron un problema en el páncreas, y yo te estoy orando a ti, Señor, para que tú me hablas el entendimiento y me indiques el camino que debo seguir, para que tú me sales. ¿Usted cree que Dios quiere sanar? ¿Usted cree que Dios quiere sanar? ¿Usted cree que sí? ¿Qué habita en la mente de Dios? ¿Qué habita en la mente de Dios? ¿Dios es qué? Amor. Dios es amor. Si Dios es amor, y yo voy al amor y le digo, Señor, tengo tal problema. El Señor se cruza de brazo y dice, ¿y a mí qué? ¿Así que reacciona Dios? Ahora, si usted le pide a Dios que usted quiera ser sano, ¿usted cree que Dios quiere que usted se sane? Claro que sí. Mire, eso hay que tenerlo claro en la mente. Porque yo he escuchado muchas oraciones, y dice, le he pedido tanto a Dios tal cosa y no me contesta. Dice, yo sé que Dios no sufre en los oídos, ¿saben? Yo sé eso. Pero Dios siempre contesta la oración. Lo que yo tengo que quitar del pensamiento es el malestar que tengo. Yo debo entregar el paquete a Dios. Tómalo. Esto yo no lo puedo tener porque si vivo en castigo me voy a enfermar más. Entonces, cuando Jesús recibe, y yo recibo un mensaje de Dios, y obro los retos ante sus ojos, y no he oído sus mandamientos y estatutos, y guardo todas sus normas, ninguna enfermedad a la que le permitió a los egipcios, nos permitirá a nosotros porque Jehová es nuestro sanador. Cuando usted reconoce a Dios como su sanador, entonces ya usted tiene un problema, va y lo presenta al jefe. ¿Estamos bien hasta ahora? Pero no se castigue, porque si se castiga, se vuelve un círculo vicioso. Y se pasa el día entero en castigo, porque tiene eso metido acá. Depende de cómo usted graba el pensamiento. Mira, hay personas que cuando vean a cucaracha, ¿saben lo que hacen? Corren de favoritos. Y a mí me enseñaron a cogerte un zapato y lanzárselo, mire. ¿Me entiende la reacción? Depende de cómo usted fue programado para actuar en ciertas situaciones. Pero cómo una cucaracha usted tiene que salir y le da un ataque de pánico. Tranquilo. Póngase, deténgase en ese momento y diga, tú se acabo aquí. Ya. Todo eso lo vamos a hablar. Pero lo estamos hablando adelantando para que usted vaya sabiendo de qué vamos a hablar este fin de semana. Porque usted dice, bueno, nos van a decir que vamos a comer. La hermana sabe mucho de comida. ¿Verdad que sí, hermanito? Y la hermana Gloria también. ¿Sí? Mucho. La Iglesia Adventista conoce la alimentación así, mire. Lo que pasa es que eso es para nosotros solamente. No se lo diga a nadie. Es el bello durmiente de la Iglesia Adventista, la Reforma Rosalía. Hay que darle un beso y despertarle para que se convierta en príncipe en la Iglesia. Mire. ¿Qué estamos queriendo decir? ¿Qué importancia tiene que haya recompensos, castigos en la conducta que yo tengo? Casi cualquier cosa que hacemos está relacionada con la recompensa y el castigo. Si estamos haciendo algo que nos recompensa, seguimos haciéndolo. Y si nos produce un castigo, lo abandonamos. Por tanto, los centros de recompensa y el castigo constituyen indudablemente uno de los controles más importantes de nuestras actividades corporales, nuestros impulsos, nuestras aversiones y nuestras motivaciones. Todo depende de la recompensa y el castigo. ¿Cómo se educan los animales, los perros? Siéntate. Y si no se sienta, ¿qué le hacen? Y si se sienta, una cuja y le dan. Entonces él aprende que cada vez que hace lo que se le ordena, le dan una recompensa. Y si el Señor Jesús no nos dijo que si nos portábamos bien y íbamos a tener recompensa, hermano, sí. Y que no iba a dar una corona con muchas estrellitas. Y que si hacía más, pues entonces tenía más estrellas. Entonces depende de usted y de mí si yo quiero la recompensa que el cielo tiene para mí. Porque dice, la paga del pecado es la muerte, malabada y viva de Dios y vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor quiere darnos recompensa todo el tiempo. Mire, algo más. ¿Qué importancia tiene que haya recompensa o castigo? En el aprendizaje de nosotros. Y la memoria. Tiene que haber algo interesante. Recompensa o castigo para que yo memorice. Habituación frente al refuerzo. Los experimentos en animales han mostrado que una experiencia sensorial que no causa ni recompensa ni castigo, difícilmente se recuerda. Difícilmente. Si Adán y Eva pecan y Dios dice, bueno, vengan acá mis hijos, ¿dónde está la serpiente? Vamos a matar la serpiente para acabar con esto. ¿Qué le hubiese pasado a Adán y Eva? Difícilmente recuerdan que pecaron. Pero Adán recordó el pecado 930 años. Lo vio, lo vio. Los reconoció que había pecado. Miren, si usted ve un niño en su casa que le está sacando un dinerito a la mamá de la cartera y la mamá y se ríe, ¿qué le está diciendo al niño? ¿Que está en recompensa o castigo? Que está en recompensa. ¿Y qué aprende el niño a hacer? A robar. Pero a mí me enseñaron, mi papá tenía un psicólogo en la casa, como de ese grueso, así, miren. Lo tenía así todo el tiempo colgando allá. Y cuando él llamaba al psicólogo, le daba un tratamiento, uno solo. Y miren, uno solo. Después de eso decía, eh, ¿lo va a lograr hacer eso? No, para nada. La terapia estuvo correcta. No, jamás. Una sola terapia, jamás. Así que, cuando usted promete una cosa a un niño, denle un castigo y dice, mira, te voy a quitar tal cosa, si hace eso. Tan pronto lo haga, te lo cumple. Ahí mismo. Pero no le titubeen, ni le alargue el asunto, ni se lo deje para mañana. Hágalo ya, inmediatamente. Miren, si el estímulo causa recompensa o castigo en vez de indiferencia, la respuesta de la corteza cerebral se hace progresivamente más intensa durante la estimulación repetida. Y se dice que la respuesta se refuerza. Si yo quiero tener recompensa o castigo y guardarlo correctamente en el cerebro, debo tener la palabra de Dios almacenada aquí. La palabra de Dios es recompensa y la desobediencia de la palabra de Dios es castigo. Almacénese de eso así. Miren. Esto lo decía la hermana y empezando la charla dijimos que es evidente que los centros de recompensa y de castigo del sistema límbico tienen mucho que ver con la selección de la información que aprendemos. Habitualmente rechazando más del 99% y seleccionando para el recuerdo menos del 1%. Rechazamos 99% y guardamos menos del 1%. Así que si usted lee la palabra de Dios hoy, ¿almacedón cuánto? Menos 1%. Y se la lee mañana, ya son otro menos 1. Ya tiene ya un poquito más. Y se la lee pasado, ya tiene otro menos 1. Porque leyendo rechaza 99. ¿Escuchó esto? Gracias.